Conozco un amigo muy serio y bien presentado 315 315 La nueva Si esta con el Monchi y el teatro raro Vamos para que ver Para la moto Vamos a parar la moto Mira donde esta ya viste chico Mira donde esta Esta dos mio Esta dos mio Ay mierda Así es Estas viendo Esto es lo que respeto que son No le respetas a alguien Mira a ver Ni a ti te brinda esto Ni a ti te lo brinda Mira a ver Esta fria Esta fria Y cuáles tus ojos con tu huichita agria Y tu te respeta Y quien te dice que yo estamos acá Esta es esta cerveza que yo Dice que yo no lo estamos acá A usted le interesa Por que te le estamos a la cara Por que te le estamos a la cara Por que me cascata duro Me quita duro Te lo dije chiqui Te lo dije Viste que era verdad O sea tu después de mi te respeta Ay yo no puedo tomar las frias Como todos los picos normal Como todos los picos normal Como todos los picos normal Cierta Ay hueco Así es que Así es que Así es que Así es que Mira Monchi Comanda una F**** F**** Hombre Porque yo te pido para mis cosas y no quieren Para darles este banque Mi creciéndose que tiene sifo de modelo ay mira que esta bajando un meñique ay viste tu mira claro mira que tiene la ropa el trabajo la ropa el trabajo y todo viste por eso que llega tarde 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 chico no peleen por mi no peleen por mi y gente como lo defiende mira como lo defiende mira como lo defiende mira como lo defiende cálmate oye espérate chiquita espérate no lo vas a llevar cuidado 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 llévatelo llévatelo te va a arreglar el cabello llévatelo lo llevas te lo dije yo hombre esta bueno esta buena yo soy burlado por eso es que llega tarde del trabajo ahora le digo que dejan empeñarse el lugar y no se va 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 a ganar este caso no se va a ganar porque no se va a ganar no se va a ganar vamos vamos que te quede ya le hizo merecido ya lo que tu eres la que manda jala yes para que respete vamos si porque se gasta la plata chiqui y la comida mañana que mira otra vez vamos para donde? para donde le manda para donde le mandan ya la de 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 ¡Fuerza! ¡Fuerza!